¡Vengan esas manos arriba de todo! Ya se fue, lloro para olvidar A mi madre, dame aquí, ya no volverá Al mal entre con él, déjame en soledad Si el dolor se cae en mí, moriré sin amar El amor, el amor, el amor, el amor Cuanto más Si el sol perdido ya, no puede despertar El amor, el amor, el amor, el amor Cuanto más El amor, la sombra que ha mirado Si el sol perdido ya, no puede despertar El amor, el amor, el amor, el amor No lo aguanto más ¡Vengan las manos! ¡Vengan las manos! ¡Vamos, sus manos amigos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! La actriz de bares sin dejar de llorar, la ría en cada copa, llegan hasta el mar. La actriz de bares sin dejar de llorar, la ría en cada copa, llegan hasta el mar. La actriz de bares sin dejar de llorar, la ría en cada copa, llegan hasta el mar. La actriz de bares sin dejar de llorar, la ría en cada copa, llegan hasta el mar.